¿Qué es la práctica del ayuno? sino que también es un ayuno moral, un ayuno espiritual, un ayuno del alma, un ayuno de los órganos del cuerpo y esta dimensión espiritual del ayuno acompañando la dimensión de abstinencia material y corporal es de las prácticas más difíciles que más concentración y más disciplina y voluntad y atención requieren para el ser humano y los beneficios son extraordinarios. Los profetas, por supuesto, todos ellos siguieron la tradición, en este sentido la tradición de Dios no ha cambiado y si bien ha variado sí las formas de ayuno o los días de ayuno obligatorios, todos los profetas además de los ayunos obligatorios realizaban muchas prácticas de ayunos meritorios. El profeta Muhammad, la bendición y la pasen con él, ayunaba los lunes, los miércoles, los jueves y muchas veces en Raja, en Shaaban, digamos, meses completos de ayuno antes del mes obligatorio del mes de Ramadán. Y también hay a veces ayunos que tienen que ver con, digamos, pagos de faltas, de, digamos, pecados que se expían mediante el ayuno. Todos los profetas, los profetas tanto en el judaísmo, en el cristianismo como en el islam todos ellos practicaron el ayuno. Gracias.